Algunos candidatos, al igual que usted, a diputado, han denunciado que le han destruido su publicidad en Santiago. ¿A usted le ha pasado algo similar? Claro que sí, me ha pasado en diferentes zonas, incluso de los cajones que son pagos en el medio de la ciudad, de las cajas, lo que llamamos, los llamados cajas de luces. Y a esas personas y candidatos que mandan a romper nuestra publicidad, yo le digo que vayamos al debate, al escenario del debate, que ningún candidato diputado se ha atrevido a debatir, porque prefieren manejarse en la zona del clientelismo, en la zona de tratar de chantajear a las personas y al pueblo dominicano para que sepa qué representante estamos llevando. En mi caso, soy un hijo de Santiago. Nací en el corazón de Santiago. Mi familia lo ha entregado todo por Santiago, al igual que yo. Y estoy comprometido con fortalecer la democracia y con hacer las cosas bien, con adecentar la política y predicar con el ejemplo. Que sabemos que el interés del gobierno es tratar de minimizar y de chantajear a los empleados públicos que sienten por Leonel, que quieren a Leonel, que tienen un agradecimiento con Leonel y que entienden que Leonel es el camino seguro a seguir ante la crisis que vivimos y con la experiencia que tiene y los proyectos que ha planteado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!